cómo eliminar álbum en iphone 11 si quieres eliminar un álbum y no sabes cómo se elimina en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas eliminar un álbum como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida para eliminar un álbum lo primero vamos a entrar en la aplicación de fotos en el menú inferior tenemos que estar en álbumes y aquí vamos a crear un álbum para que se pueda ver cómo se borra ese álbum imagínate vamos a ponerle ese nombre mismo para que no sea muy largo el vídeo y voy a añadir estas dos fotos ahora como dije antes tenemos que estar en álbumes aquí va a aparecer ese álbum que quiere borrar que en este caso es este le vamos a dar a ver todo cuando le has dado a ver todo tienes que darle a editar luego encima del álbum que quiere borrar aparece este círculo rojo le das le das eliminar y luego le das ok y ya estaría hasta la próxima todo el álbum no no